La falsedad genera injusticia. La verdad nos hará libres. La Conferencia Episcopal Boliviana, en fidelidad a la verdad de lo sucedido en la reunión del 11 y 12 de noviembre de 2019, comunicamos al pueblo de Bolivia que aquella reunión fue convocada por la Iglesia Católica como facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea y a la Embajada de España. El objetivo de aquel encuentro era buscar consensos para la pacificación y la gobernabilidad mediante el diálogo. Ante el vacío de poder y la violencia en las calles, creados por la renuncia del expresidente Evo Morales y las demás autoridades del MAS en toda la línea de sucesión constitucional sucedida el 10 de noviembre. En la reunión estuvieron presentes, además de los facilitadores, representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, los partidos electos en las elecciones de octubre de 2019, comités cívicos y el CONADE. La reunión se realizó en la Universidad Católica Boliviana, dado que contaba con ambientes adecuados para lograr un escenario para el diálogo. A petición de la senadora Adriana Salvatierra, el día 11, no se pudo tratar ningún tema, salvo la salida segura del país del expresidente Evo Morales hacia México. Para lo que solicitó que se comunicase esta petición a las autoridades militares, servicio que realizó el expresidente Tuto Quiroga, no como una autoridad que da una orden, sino como servidor que comunicaba la petición del MAS a las autoridades, para facilitar así la salida en paz del expresidente Evo Morales. Solo el día 12, con sumada la salida del expresidente Evo Morales del país, se comenzó la reunión escuchando las posturas de los presentes. La propuesta que se planteó en un primer momento fue dar posibilidad a todos los asambleístas para presentarse como candidatos a presidente. Idea de los representantes del MAS. Hay que hacer notar que en todo momento, los representantes del MAS consultaban con sus líderes en forma telefónica, de forma que no había avance que no fuese consultado y autorizado desde el exterior. Poco a poco, se fue abriendo camino la solución más constitucional, la elección en la Asamblea Plurinacional de la segunda vicepresidente del Senado, en base a la sentencia constitucional del año 2001-003-2001, que determina que no puede haber vacío de poder, sino que cuando sucede, como era el caso, la sucesión constitucional se realiza ipso facto, e incluso ahorrados los formalismos. En ningún momento, el grupo de diálogo tomó las decisiones, sino que llegó a consensos unánimes respecto a la sucesión constitucional de la senadora Janine Áñez, y los representantes de los partidos comunicaron esta posible solución a la Asamblea Plurinacional. Los representantes del MAS estuvieron de acuerdo en esta solución, por lo que la senadora Adriana Salvatierra invitó a las instituciones facilitadoras a la sesión de la Asamblea Plurinacional de la tarde de ese día, a la que ella no asistió, arguyendo que corría riesgo su vida. La bancada del MAS no cumplió el acuerdo alcanzado en la reunión y no se presentaron a la sesión de la Asamblea Plurinacional, en la que fue posesionada la senadora Janine Áñez como nueva presidente, en virtud de la sentencia constitucional 03-2001, ratificada además por el Tribunal Constitucional, por lo que su investidura fue plenamente ajustada a la Constitución en el marco de la sucesión constitucional. Por lo tanto, rechazamos categóricamente la declaración de la exministra Teresa Morales, quien fue presentada en aquella reunión como asesora de la senadora Adriana Salvatierra, en el sentido de que hubo sedición, conspiración y terrorismo, en reuniones realizadas el 11 y 12 de noviembre en la Universidad Católica Boliviana. Puede comprobarse en el anterior relato de estas afirmaciones que estas afirmaciones son totalmente falsas y sin fundamento alguno. Un escenario de diálogo no es en absoluto comparable a un acto de sedición, terrorismo y conspiración. También rechazamos toda interpretación que se haga de aquel proceso de diálogo como un golpe de Estado. Más bien, los participantes supieron poner el bien común de todos los bolivianos ante los intereses particulares, sin olvidar que la situación de violencia fratricida era cada vez en aumento en nuestro país. Interpretar aquellos hechos como golpe de Estado es una fantasía que no corresponde a la realidad. Por lo que afirmamos que las detenciones basadas en esta interpretación son del todo injustas y los detenidos por esta razón lo son en virtud de una persecución política que no responde a la verdad de lo sucedido. Por lo que seguimos pidiendo para ellos, para todos, trato humanitario y libertad. Deseamos que el entendimiento y la paz basados en la verdad triunfen sobre la lógica del rencor y la violencia. encomendamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la intercesión de San José se nos conceda el don de la fraternidad en este crucial momento. Sucre, 19 de marzo de 2021 en la solemnidad de San José Conferencia Episcopal Boliviana Conferencia Episcopal